Muy buenas noches, mi nombre es Estefan y Magdalena Aragón, cuento con 16 años de edad, represento con mucho orgullo a mi querida colonia San Carlos Número 2. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Lucía Galán López, cuento con 18 años de edad y represento a mi querida colonia San José. Generosa y leal, Ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca, recatada en el renacente de su historia. Respetable señor alcalde municipal, Francisco Salvador Iresi, miembro del Consejo Municipal. Comité de festejos patronales, pueblo que en esta noche nos honra con su presencia. Tengan todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ante ustedes, Kenia Jair Miranda Ábalos, y con mucho orgullo represento a mi queridísima colonia José Simón Cañas Número 1. Que Dios lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.